La verdad que la concurrencia fue magnífica, mucha gente, mucha gente del interior, mucha gente de otras provincias. Hemos participado acá con ustedes, con varias unidades, hemos traído la Amarok V6 que está adentro. Acá estamos teniendo ya una Highland 4x2 automática para que la puedan ver. Hemos hecho un par de pruebas de manejo, muy conforme la gente. Sabeyro hemos traído también, así que la verdad que no es gustoso estar acá con ustedes. Las novedades que tiene Autohaus, Volkswagen principalmente, ¿cómo está el tema de la V6? Que hay tantas consultas, contanos, ¿cómo es el proceso en este segundo semestre? Tendríamos que tener ya nuevos arribos en nuestro concesionario. Y bueno, estamos viendo ya con la parte de ventas corporativas, poder incursionar también en este tema. Ya que en esto que en fábrica hay. Pero bueno, como todo, un poco de demora tenemos, pero no hay ningún problema. Se pueden llegar a conseguir las unidades. Ya tuvimos gente que ha venido, han reservado, pero sigue estando ahí. Así que los invitamos a que vengan. Avenida Castro Barros 1639, Autohaus. Gracias.